Y autoridades alertan sobre la sequía que continúa aconteciendo en el condado de Yuma, una información de Laura Mesa. El río Colorado proporciona agua a más de 40 millones de personas y actualmente por primera ocasión Estados Unidos acaba de declarar una escasez de agua actualmente, lo que eso afectaría no solamente al sector agricultor sino también a las especies que habitan en nuestra región. Los efectos de una sequía son reales, uno solo necesita mirar la proliferación de incendios forestales, la vegetación moribunda y el aumento de altas temperaturas de la región. El Patrimonio Nacional de Yuma Crossings informa y alerta sobre las consecuencias si continúa esta situación. Hemos visto como a lo largo de los años muchos árboles y plantas han muerto debido a la falta de agua. Obviamente en nuestra región necesitamos seguir cultivando vegetales y plantas para todo el país, pero también necesitamos proteger una inversión multimillonaria que hemos puesto en el río para la localidad. El condado de Yuma, incluyendo el Valle Imperial en California, ambos se encuentran a lo largo de la parte baja del río Colorado, donde se produce casi el 90% de las verduras que se cultivan en los Estados Unidos en el periodo de noviembre a marzo del presente año. La falta del vital líquido ha provocado la muerte de algunos bosques y plantas de alta calidad, algunas de ellas de más de 80 pies de altura, lo que proporciona algunos de los mejores hábitats para la observación y conservación de aves, así como también la recreación en los humedales del este de Yuma. Muchos de ellos ya no existen actualmente. Si no cambiamos los hábitos con el agua en algún momento, esta ciudad del país va a ser inhabitable. No va a afectar solo a los agricultores, sino también a ti y a mí y a toda la comunidad y a los que están por venir, hijos, nietos y demás. ¿Qué mundo les vamos a dejar a ellos? En esta época del año, en el que el clima es muy caliente, necesitamos agua varias veces al día para seguir manteniendo vivos los cultivos, por lo que si continuamos con baja administración de agua, no vamos a poder continuar con nuestro trabajo. Finalmente, el senador de Arizona, Mark Kelly, acaba de solicitar una audiencia especial para dialogar a profundidad cómo está la situación de la sequía a lo largo del río Colorado, pero sobre todo haciendo hincapié en lo serio que es esta situación. Transmitiendo desde Yuma Wetlands para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.